El Atlético de Madrid, campeón español de Liga y Copa de Balonmano, juega con el también bicampeón portugués Benfica a partido único, la primera eliminatoria de la Copa Europea 62-63. En el Palacio de los Deportes Madrileños se desarrolla este interesante encuentro de una modalidad deportiva que cada día cuenta con mayor número de adeptos por su espectacularidad. Los españoles, con el indumento colchonero habitual, ganarían holgadamente la confrontación, ya que el primer tiempo terminó con el expresivo tanteo de 5 a 1 favorable a los atléticos. En la segunda mitad, los lisboetas fueron algo más realizadores, pero como el cuadro madrileño se apuntó otros ocho tantos, el resultado definitivo de 13 a 6 señala elocuentemente las felices posibilidades del Atlético Madrileño en el torneo continental.